... Venir para este barrio me resulta sumamente emocionante porque era mi barrio. La mejor parte de mi vida la pasé en este barrio, vivía acá a dos cuadras. Mis hijos, los cuatro, vinieron a esta escuela, al jardín de infantes de los varones, a la primaria, a las nenas y a la secundaria, a Laura. O sea que Laura estuvo desde niñita, muy pequeñita, caminando por estos pasillos. Yo me casé ahí en la catedral, o sea, la Plaza Moreno era en los juegos de mis hijos. Bueno, y hoy esto acá que me parece tan hermoso, tan digno, que las escuelas recuerden a sus alumnos y sobre todo a aquellos que fueron víctimas del aparato represivo de la dictadura cívico-militar. Es un acto de justicia y un acto de ejemplar, ¿no? Porque no todas las escuelas a veces, no todos los maestros o directores tienen claro todavía que esta historia nos tocó a todos. Así que estar acá, en este ámbito, haber venido tantas veces a hablar con los maestros, que me llena de una profunda emoción, que se me mezcla con tristeza por la ausencia, pero con alegría por la presencia también. Porque recién me obsequiaron los chicos de la UES un memorial para Laura y ellos no habían nacido en esa época. Qué bueno que la historia se cuente y se practique la memoria. Y habiendo recuperado ahora al último nieto, el 109, ¿no? Bueno, la alegría del 109, que bueno, fue un festejo como todos los encuentros en Abuelas. Es como si fuera el nieto propio y las que todavía no tenemos esa suerte, la esperanza, ¿no? La esperanza, la confianza y que en algún momento vamos a tener la dicha de abrazarlo. Falta mucho todavía, pero estamos caminando. Por eso las abuelas desde nuestra posición, desde hace 36 años casi, queremos que esta democracia, la más larga de nuestra historia, sea una democracia para siempre. Y si no lo construimos entre todos, si ponemos piedras o palos en las ruedas, hay que tener cuidado. Por eso hay que apoyar lo bueno que se hace y cimentar sobre todo la democracia que estamos construyendo entre todos. Y si no lo construimos entre todos, si ponemos piedras o palos en las ruedas,